El Papa Francisco gritará los goles de los astros sudamericanos. Por cada gol convertido en la Copa América y por cada penal atajado, la Conmebol donará 10.000 dólares a un proyecto de beneficencia del sumo pontífice. El anuncio se dio a conocer este martes luego de un acuerdo que firmaron en conjunto la Confederación Sudamericana de Fútbol, el canal argentino TIC Sports y futbolistas argentinos agremiados. El Papa Francisco realizó una recepción privada en su casa de Santa Marta, donde estuvieron presentes directivos de la entidad matriz del fútbol sudamericano y representantes del canal de televisión y del gremio de los futbolistas argentinos. La campaña se denomina Goles por Escolas, el cual es un programa educativo creado por el Papa Francisco para desarrollar proyectos sociales. Con esta iniciativa, por cada gol anotado y o penal atajado en la Copa América de Chile, significará el desembolso de 10.000 dólares de parte de la Conmebol a Escolas para crear proyectos sociales en cada uno de los 12 países intervinientes en la próxima cita continental.